Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno reencontrarnos acá en nuestros videos, así que pues un placer saludarles y pues recordándoles que sus comentarios son bienvenidos, de que pues su like también es bienvenido y obviamente pues cualquier muestra de apoyo en nuestras diferentes redes es bienvenido. Pues hoy traemos un video al respecto de un acto que hubo hace unos días, se celebró hace poco un evento alrededor del béisbol, de la MLB, la Major League Baseball, MLB, que es el Home Run Derby, se iban a competir por hacer ver quién era el mejor honronero, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar ya la imagen, aquí tenemos ya la imagen del evento. No sigo mucho el béisbol desde hace años, pero pues, ¿verdad? Entonces por lo que me llegó esto es por la viralidad, la chica que ustedes ven ahí se llama Ingrid Andres, ella es, como dicen aquí cuando la presentan, ha sido nominada a los Grammys, es una artista pop country, y pues le adjudicaron a ella el hecho de cantar el himno nacional de Estados Unidos, en este pues magnífico evento, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, hay un hermoso estadio lleno, los jugadores atrás en un stand, los soldados uniformados, las banderas, y pues están listos ahí para pues cantar el himno y rendir honores a la nación en donde se está llevando a cabo este evento, y pues, como les digo, pues, ¿verdad? Se lo encargaron a esta chica, y aquí vemos su interpretación, la cual se ha vuelto viral. Vamos a empezar a escucharla y vamos a ir comentando en el camino. Ahí la presentan, ¿verdad? Bueno, ya de entrada podemos ver que pues no está llegando a las notas, y su garganta parece no estar muy descansada, o sea, se nota que le cuesta cantar. Aquí vemos a este jugador aquí de los Blue Jays con cara de, ¿qué está pasando, verdad? Se mira un poco preocupado, ¿verdad? Este jugador tiene cara así como de pícaro, como dice, no me lo puedo creer lo que está pasando, ¿verdad? Y con una medio sonrisa, ¿pero qué es esto? Terrible. Terrible. Ahorita está, fue la peor parte, ¿verdad? Ahorita está, fue la peor parte, ¿verdad? Ahorita está, fue la peor parte, ¿verdad? En el hogar parte, ¿verdad? Oh, creo que el público estaba aplaudiendo, dando gracias de que pues esa tortura ya había terminado, pues la verdad que sí, lo hizo, lo hizo muy mal, nunca, no he escuchado nunca una canción de ella, me imagino que no ha de ser tan, tan mal a cantante como lo, como se muestra aquí, ¿verdad? no sé, pues está nominada a Grammys y todo pero aquí está cantando fatal y pues nos dimos nos topamos con que sacó sacó un tweet bueno, o un X o un X, un tweet, ¿verdad? en donde pues dice que no se va a andar con con babosadas, ¿verdad? ella estaba borracha, dice yo estaba borracha la noche anoche estaba borracha, eso es lo que dice por lo que adjudica su su horrible desempeño, ¿verdad? entonces dice que se está se está inscribiendo ella misma en una, en un lugar para que la ayuden con sus necesidades o sea, está de plano entrando a un centro de rehabilitación o algo así, es lo que quiere decir que esa esa no fui yo la noche anterior dice, ¿verdad? that was not me last night, pero sí si fuiste tú, solo que fuiste tú borracha y pues se disculpa con la liga mayor de béisbol con los fans, con el este país que ama y dice que nos va a dejar saber cómo cómo es la rehabilitación han escuchado pues que es súper divertido así que pues le deseamos lo mejor en su recuperación y en su rehabilitación de alcoholismo pero me imagino que va a estar así en un momento algo grave porque pues eso de eso de tener un evento tan significativo pues estás en la liga mayor de béisbol está todo ahí en la mesa servida y pues llegas tú borracho o borracha pues hacer algo que pues depende de tu desempeño es como pues claramente que los jugadores de béisbol lleguen borrachos a jugar, ¿verdad? y entonces no jueguen bien ¿verdad? entonces sí definitivamente ya tiene un problema con el alcoholismo qué bueno que se está rehabilitando y pues por otro lado si no era tan conocida pues tras esta viralidad pues ya su nombre pues ya está resonando ya ven que hasta nosotros estamos aquí haciendo un video acerca de ella así que pues como diría Andy Warhol ¿verdad? todos tienen sus 15 minutos de fama habría que ver si la música de ella que hacen normalmente es lo suficientemente buena como para que estos 15 minutos de fama le lleven a que pues sus canciones sean más escuchadas ¿verdad? o que pues la manden a los tracismos o sea la la censuren por su por su mal actuar en este en este evento ¿ustedes qué opinan? ¿le va a ir mejor o le va a ir peor? bueno a ver qué tal pero por de pronto su cantada fue terrible y le deseamos lo mejor en su rehabilitación bueno nos vemos pronto y estamos en contacto chau chau